Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te coje partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Lo que había dentro Lo que había dentro Y cuando te quedado En su lado Oh, 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 oh Así es lo que hizo Oh, 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 oh Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Oh, 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 oh Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Oh, 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 oh Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te coje partir Espero verte aquí